¡Suscríbete al canal! 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 lo mata. Nunca se sabrá. Vale, chicos, venga, vamos a pedir otro deseo, que antes casi me he convertido en millonario, solo porque ha venido un tren y ha reventado. Venga, quiero que aparezca un árbol de bacon. Error. Pero, espera. ¿Ya está? ¿Y no pasa nada? ¿Solo error? Madre mía. Venga, va. Voy a pedir otro deseo. Deseo, eh... comida. Lo que sea para comer. Bueno, es bebida. ¡Oh, un tío gordo! ¡Oh! ¡Soy yo en el futuro! ¡Soy yo en el futuro! ¡Oh, to gordo de comer pizza y de beber Coca-Cola! Chicos, no, esto no podría ser más cierto, chicos. Yo creo que es el botón de la verdad. Más que el de los deseos. Vale, chicos, ahora... Deseo cambiar mi futuro. A ver... ¡No! ¡Campagne! Mi futuro es irme de acá. ¡No! 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 ¡Mi futuro es... es... es no poder huir. ¡No! ¡No puedo huir! ¡No! ¡No! ¡Tú primero! ¡No! ¡No! ¡Me escondo! ¡Estoy escondido! ¡No! 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 ¡Me persigue un monstruo! Ah, pero no me hace daño. ¡He matado! ¡No! ¡No lo he matado! Vale, vale, sí, 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 sí. ¡Uf! ¡Uf, chicos! Vale, mi futuro se ve que es ser un pro. Ahora deseo que me toque algo en la que purleta de la fortuna. Algo muy tocho. ¡Oh! ¡Me ha tocado un ascensor! ¡Qué bien, ¿no? Eh... Sí, el típico ascensor. ¿De verdad? ¿Qué hace aquí una silla? Es que no entiendo lo que está pasando en este mapa. Me siento yo en la silla. Eh, me quiero sentar. Ahí. Perfecto. Perfecto. Estoy en un ascensor. Eh... En una silla. Eh... Ahora estoy volando. Ahora estoy en el suelo. Sí, todo tiene mucho sentido. Vale, chicos. Si vosotros tuvieseis un botón de los deseos, ¿qué pediríais? Yo voy a pedir... Terminar la obra ya. De golpe. Apretando el botón. ¿Aparecerá una casa ya hecha? ¿Queréis ir a...? ¡No! 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 ¡Son todos noobs! ¡Son todos guests! Chicos, esos son los albañiles que están ahora en casa. Que no trabajan y tardan un montón en hacerme la casa. Porque lo que están haciendo es tordía a hacer el noob. Tordía a hacer el noob. Ahora deseo... Tener un superordenador. Chicos, ¿alguna vez tiene que funcionar algo? ¿O tiene que hacer algo parecido? Ah, mira, aquí hay un chico rico. Hola. Hola, ¿me das un ordenador? Hola. Hola, ¿me das un ordenador? Eh, ¿me puedes dar un ordenador? ¿Me das un ordenador? ¿Me das Robux? ¿Me das Robux para comprarme un ordenador? Chicos, escuchad esto. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Like, quien sepa de dónde viene esta música. Bueno, no de dónde viene de verdad, sino cuándo ha aparecido en mi canal esta canción antes. Miau, 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 miau. ¡Un barco pirata! Vale, pero yo sobrevivo. Ah, no, y que además también vienen aquí con espadas. Ey, ¿por qué a ti no te afecta la bala de cañón? Si te dan toda la espalda. Te dan toda la espalda. Míralo, chicos. La canción de Minecraft. Madre mía, este mapa es súper raro, chicos, de verdad. La señal. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Que va a explotar! ¡No! ¡No! Ah, no. ¡Boom! ¡Oh! ¡Me ha troleado! Espera, si va a explotar. ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! A mí me vas a trolear. Si es que... ¡Ay, madre mía! Vale, voy a desear que salga la cosa más troll que pueda... ¿Qué es eso? ¡Quiero que salga la cosa más troll del mundo! Vale, estamos en un camping con Zanos tocando la trompeta. Sí, todo tiene mucho sentido. Chicos, no entiendo nada de lo que está pasando. Ah, vale. Todo bien. Sí, está bien. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Otro temazo, chicos. Es que hay algunos que no los puedo poner. Yo creo que da copyright. Ah, es que a lo mejor... A lo mejor son canciones sin copyright. Chicos, es que lo voy a mirar porque han puesto la de White Sprite Blow Dryer. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Ah, vale. Vale. Estoy mal... ¡No! Ha aparecido un secador de pelo y los ha mandado a todos. Zanos, yo pensaba que sería ese un poco más fuerte, ¿eh? Porque... ¡Ah, que hay skins! Vale, 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 vale. A ver... Ah, necesitas el VIP. Bueno, chicos. ¡Oh! ¡Nian Cat! ¡Miau, miau, 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 miau! Vaya temazo. Me representa. Me representa. No puedo decir otra cosa. Oye, ¿por qué esta gente tiene cosas si yo no tengo nada de verdad? Ah, vale. Tengo... Tengo 46 points. Mira, voy a comprarme esto. ¿Lol? ¿Qué es eso? ¿Y, y...? ¡Oh! ¡Una fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Fiesta! ¡Dios, lo flipas! Oye, que esosos son todos, ¿no? Espérate, que bailo Te bailo bien ¡Ay! Bailando el robot ¡No, chicos! No he dado tiempo ni bailar Chicos, pero que esosos son esta gente, ¿no? Que están ahí en una fiesta y se quedan inquietos y zanos aquí No, no, no entiendo Venga, deseo unas zapatillas nuevas Fidget spinners Pues, como me pongo fidget spinner en los pies, chicos Hombre, lo mismo soy original Porque no creo que nadie los tenga y los lleve en los pies Oh, seguro que hay gente que ha hecho así con el dedo gordo del pie para arriba ¿Sabes? De hecho, lo tengo que buscar en internet Seguro que tiene que ser súper gracioso Deseo que los estafadores de Adobe no existan ¿Está lloviendo? No, lo que está diciendo es que hay muchísimos Todos estos son estafadores de Adobe, chicos Le pegas una pata a una piedra y salen 17 Están lloviendo estafadores Aleluya Son todos de Adobe Sí, 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 sí Venga, va Ay, no le doy al botón, chicos Me estaba pensando el deseo ¿Otra fiesta para bailar? Ojo, ojo A bailar Se viene, se viene Pum, 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 pum Vale, mira cómo llevo el ritmo, ¿no? Mira el otro Ahí estamos dos bailando Tú, Fabrizio, quita de enfrente Venga, Pink, pide tú un deseo Que ahora le voy a dar yo Pero espérate, ¿eh? Piénsatelo, piénsatelo Sí Sí, pero nada de cosas peludas Venga Un deseo Pídelo Ya Me deseo un hurón No No, eso no puede pasar No puede pasar Sí puede pasar, lo he pedido yo No Mira, se está escuchando Zalo se está haciendo ASMR Chicos, pues eso podría ser perfectamente yo comiendo, la verdad Madre mía Chicos, estos mapas de verdad me parece O sea, me parece súper absurdo Y no tiene ningún tipo de sentido Pero me gustan tanto Me lo paso tan bien Sí, pero ¿qué pasa con mi hurón? No, que no ha salido Deseo no tener hurón A ver qué pasa No Baldi, ¿qué es esto? ¿Quién es Baldi? No, es alguien que te pega ¿Qué querrá decir eso? No, 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 no le encuentro ningún tipo de significado Mea, 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 mea Deseo que los gatos dominen el mundo ¿Qué es esto? ¡Uy! Venga, yo dominaré el mundo ¡Sí! ¿O no? Yo voy a jugar con mi... Con mi rinoceronte Iba a decir, con mi hipopótamo Con mi hipotaponito Venga chicos, el último deseo Venga va, este es el mejor deseo Me estoy concentrando para pedirlo Deseo que mis quepulines Dominen el mundo Lluvia meteoritos ¿Qué quiere decir eso? Que los quepulines dominaremos el mundo Y traeremos el apocalipsis a la tierra ¡Oh! Vale, pero se han caído dos meteoritos Poder mía chicos Yo me pensaba que vosotros seríais más pros No sé, no sé, a lo mejor es mi impresión Bueno chicos, yo me he pasado súper bien Espero que os haya gustado este mapa Tan random y tan raro Al final no han salido muchos de los deseos que yo quería Y por suerte el de Pink Menos todavía Mamá, ¿eres tú? Quería dar un montón de gracias a los viernes del que putablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho de trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos ¡Chao pescado! ¡Gracias!